Seguimos aquí amigos televidentes en OEPM Televisión, fomentando el turismo y las buenas costumbres y hoy haciendo recorrido por Miche, Tomás. Miche, háblanos un poquito de este sector. Ah, bueno, Miche es una comunidad que está situada en el extremo sur de la Bahía de Samaná a unos 42 kilómetros de la zona de Punta Cana, muy bien conectado ahora con una moderna carretera, lo que se entiende es que el turismo de Punta Cana se va a seguir desarrollando hacia esta zona de Miche, una zona favorecida por la naturaleza, muy hermosa, hermosa playa, montaña y es parte de un proyecto vial de circunvalación que pretende conectar todo Punta Cana hasta llegar a Samaná a la Mar, con la finalidad de que los turistas puedan desplazarse tanto de Puerto Plata hacia la zona de Punta Cana como de Punta Cana hacia Puerto Plata. Miche es un pueblo que está esperando hace mucho tiempo por la llegada de los turistas. Hay planes concretos de desarrollar un turismo de alta calidad por inversiones que hay en la zona de la playa de Costa Emeralda y la playa de Huaco donde Inversionita encabezado por el empresario Cisnero ha comprado grandes franjas de tierra con playa para desarrollar un proyecto inmobiliario de un turismo de alta calidad, de alto consumo. Las expectativas están puestas sobre esta zona también y la verdad que tiene todas las condiciones. Nos dicen también que Miche es conocido popularmente por los viajes de esta esquina a otros países cerca. Sí, por aquí en Miche empezaron la línea aérea AA, agua por delante y agua por atrás. Empezó aquí en Miche por la cercanía con la costa de Mayagüez de Puerto Rico y además posiblemente por un tema de corriente marina. Estratégicamente, además de que eran pescadores la mayoría de las personas de aquí, se hizo famosa Miche además por su viaje. También en Miche se destaca la explotación minera artesanal de oro. En Miche los campesinos buscan pepitas de oro en los ríos y es una actividad dentro de la que tienen ellos aquí en Miche. Además de la explotación del cacao orgánico que también se explota en esta zona. República Dominicana, OEPM Televisión, que sigue la ruta. Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar 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 Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar 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 Aunque todo vaya mal, sigo agarrado de Dios Y no me voy a soltar, porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar No me voy a desesperar, no me voy a desesperar Sé que hay momentos difíciles que el diablo quiere inventar Pero me agarro de Dios, y no me voy a soltar Porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar